¡Hola! ¡Buenos jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal, como veis estamos en The Art Billions, llaman Cepillado 3 o 4 gameplays que he hecho y vamos a ver si al cuarto, con paciencia y poco a poco, la verdad es que voy muy a saco, me dicen que pause más el juego y haga mejor mis movimientos y etcétera, pero bueno, yo voy más a saco y vamos a intentar pasarlo no con el nivel 100% sino con el 75%, ¿vale? A ver si hoy por fin tenemos suerte y lo pasamos. Acordaros que este juego está en Early Access, es un RTS, es muy chulo, es estrategia, con el tema este de que vienen hordas de zombies y bueno, tenemos una especie de City Builder, tenemos que construir nuestro asentamiento y protegernos de los ataques de los zombies, esto es lo que lo hace chulo. Es un juego que está a 22€ en Steam, yo lo compré por 18€ en el Humble Bundle porque aparte de venir rebajado tenía un 10% de descuento y tal, normalmente lo podéis encontrar a lo mejor en el Humble Bundle por 20€. Y bueno, para ser un juego en Early Access, un juego que ha salido a finales de diciembre, un juego que está jugando muchísima gente, bueno, ahorraros 4 o 5€ está muy bien, porque más barato no lo encontraréis. Luego también hay que decir que al ser un Early Access, claro a medida que vayan poniendo más cantidad, más mapas, más, porque el juego Early Access sabéis que no están acabados, cuando esté acabado el precio subirá, ya no estará en los 22€ no es que está ahora, yo me sé, por deciros algo, yo me acuerdo que el The Long Dark me lo compré cuando salió el primer Early Access, muy temprano, muy temprano, que había solo dos o tres mapas, no había modo campaña ni nada, me costó, sin rebajas y sin nada, unos 10€ quiero recordar, estoy hablando de como 3-4 años, el juego ha tardado justo el año pasado, a finales del 2017 salió ya la versión definitiva, y creo que ahora está a 30 y pico, ¿vale? Lo bueno de comprar juegos en el día es que das pasta por avance, por los juegos sin estar acabado, pero luego cuando lo van mejorando y cuando van subiendo los precios, pues, tú ya has pagado lo que has pagado, si luego de aquí, y cuando lo acaben de aquí 6 meses, un año, incluso a veces que se tardan 2-3 años en acabar, vale 50, pues a ti te habrá costado los 20 que has pagado ahora, así que cada uno que mire lo que sea. Igualmente, para ser un SD Access, hay algunos que son una puta mierda, pero este tiene contenido y te da, ya os digo, yo he jugado ya 4 gameplays más alguna partida fuera de cámara, es decir, que da margen, ¿vale? No está, ¿veis? Todo esto está bloqueado. A 75, ¿vale? Vamos a ver cómo lo hacemos esta vez. No sé cuánto durará la partida, bueno, si es como la última vez que a la mínima me despisto y me entran los zombies en la población y todo el rollo, pues volveremos a realizarlo, volveremos a la pausa y ya está. Y si no, pues me iremos tirando hasta que... a ver lo que conseguimos, ¿vale? También depende todo del mapa que te toque, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a poner pausa ya. Vale. Vamos a coger como hacemos siempre. Tío, este aquí. Tío, este aquí. Tiene que haber un bosque. Otro día jugué uno sin cámara, que no lo grabé y me jodió porque llegué bastante lejos. Me cepillaron igual, eh. No, no os quiero vacilar. Pero, eh... Vale. Pero llegué muy lejos, pero claro, todo dependía de la zona que te toque. Sí que es verdad que tenía muchos árboles. Bajo aquí. Vale. Vamos a tirar primero este para aquí abajo. Poco a poco, porque... Hierro y madera. Vale, vamos a parar aquí. Vale, vamos a parar un momento aquí. Este lo vamos a poner a apostar. A apostar y vamos a mirar el mapa por aquí abajo. No sé qué deciros. Vale, aquí... Yo creo que esta parte de aquí... Aquí hay una ciudad. Vale. Pues mira, este de aquí ya... Esto lo tenemos hecho. De aquí... Aquí que no pase ni Cristo, chaval. Este de aquí. Vamos a mirar la parte de esta de aquí, a ver qué tal. Buah, esta parte me mola bastante, porque... Ahí... Vámonos. Vale. Vamos a apostar desde aquí a aquí. Vale. Vamos a poner la pausa y... Hostia, por aquí arriba... Aquí no hay... Aquí no pueden pasar, ¿no? Vale. Vamos a apostarlo aquí. Por lo menos aquí hay hierro de este. Vale, aquí hay más. Joder, aquí hay mogollón. Vamos a pillar todo esto. Vale, esto sí. Esto vamos a continuar por aquí. Aquí hay. Lo que quiero mirar es que a veces me entran por detrás. En el juego. No flipéis. Vale, puedes mirar por aquí. No está mal. Vale, vamos a... Y este sí que ya lo podemos poner aquí. Que me vigile esta zona y ya está. Vale. Eh... Pausa. Eh... Casas. Eh... Pues... No está mal. Si hacemos... A ver, que se vaya de aquí. Este de aquí. 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 Y ya está, va. Empezamos con esto. Y aquí. Aquí. Y... Acostar. Y este de aquí. A lo mejor que nos patrulla está aquí. Vale. Vamos a parar un momento. Vamos a ya empezar a hacer la mierda esta. el aserradero toma los huevos porque madera 4 madera 7 y el tema de la cabaña del pescador aquí no estaría mal veis, vamos 13 14 aquí y ya tenemos una cantera piedra, vale con todo esto va a empezar mira, mira, aquí tenemos ya estos y aquí quiero llevar a este tío y que me patrilla hasta aquí y me jode porque por aquí puede ser que digamos esto aquí a ver, aquí a ver aquí que hay mira, oh vale, pues mira, este tío que me patrilla toda esta entrada de aquí y esto de aquí ya lo tendré yo vigilado vale Estos son unos cabrones Que vienen por aquí Vamos a ponernos aquí Y voy a... Aquí Vale, perfecto, vamos a parar ¿Y qué más vamos a hacer? Pues... Más casitas de estas, ¿no? Una más Aquí podríamos hacer Y creo que... Tenemos, tenemos El almacén de momento, no Esto, me faltan trabajadores, claro Pero lo que sí que puedo hacer ya es Un aquí, un aquí Vamos a poner un aquí Y aquí ya no tengo ya para hacer Va, vámonos, sigamos Hostia, que este aquí tiene El tiene follón Tampoco el mapa este de aquí De la izquierda no lo miraba mucho Y da información, eh Da mucha información Luego tendremos que cerrar Depende por donde nos ataquen las hordas Norte, sur, este, oeste, etc Vale, tienda completa Aquí porque no me aleja Podemos hacerlas aquí Vamos a hacerlas aquí mejor Vale, y supongo que, a ver, vamos a ver Eeeh, colección de colonia, tal, tienda Guaña pescador, eeeh, trabajadores cinco disponibles Producción de comida Nos falta comida Vamos a hacer aquí La del cazador Que también se puede hacer, veis, aquí Siete, siete, colonia Aquí Vale, a ver, como veis Tenemos granjas Que ya podemos hacer granjas Para el tema de comida A lo mejor nos vendrá bien Eeeh Necesitamos comida para las casas Aquí No entra nadie Tenemos la piel Y aquí podremos ya ir Mejorando Esta mierda, eh Vamos para allá No entiendo yo Por qué aquí Justo aquí No me deja Aquí sí Mira, vamos a hacer una cosa Aquí Vamos a ponerla A lo mejor Aquí Aquí Vale Vamos a hacer Mejor aquí Una No se entra aquí Nos falta La mierda Esta Se acaba Espera, ¿este qué es? Esto que es un zombie Un trabajador ¿O qué es este? ¿Por qué van por aquí, tío? Con lo arriesgado ¿Qué es? Tío La madre Que nos parió Aquí A ver En toda la colonia Tienda Disponible Trabajadores Esto no podemos hacer nada Esto nos falta Piedra Que estamos pillando Una granja Y las granjas Se pueden poner aquí Mira lo que nos da 56 de comida Y eso ya Acabaría Con la tontería Pero En esta tierra No, por aquí Sí, por ejemplo ¿Veis? Y aquí Cabe Vamos a ponerla aquí 58 Y esto ya acaba Con el problema De la comida Ahora el problema Que tenemos Es las puñeteras casas ¿A dónde coño Las ponemos? Aquí una fila, ¿no? Vamos a hacer una cosa Porque si No me gusta nada No me gusta nada Vamos por aquí, aquí pasa, no, es que no veo, aquí, y vamos a hacer aquí, aquí, y aquí. Vale, ahora sí que vamos a por el tema de los recursos de una puta vez, energía, vale, lo típico de siempre nos falta energía, y la energía la podemos poner en algún sitio que no moleste, aquí, 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 aquí lo ponemos, vale, ya está, estos dan las vueltas por aquí, los de las granjas, y ya quiero empezar a hacer esto, necesitamos un aserradero, a ver ahora, porque tenemos el bosque, que tenemos que tener, tenemos también este bosque, tenemos muchos árboles y también os lo diré, vale, pero ahora creo que de comida vamos sobrados, madera, ocho, aquí ya no podemos hacer, porque tenemos uno justo aquí, aquí se pasa, así que no habrá problema, más que nada que tenemos que subir madera como sea, vale, para el centro de infantería, que no me importaría ponerlo, hostia, aquí tenía un bosque, calla, 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 ah no, por aquí vale, ahora sé por qué tienen que dar toda la puta vuelta, ahora pueden pasar por aquí o no, vale, perfecto, vamos a hacer las casas y hacerlas mejor, porque si no, aquí no, aquí sí, uno aquí, otro aquí, y otro aquí, vale, mejor porque no quiero que den tanta vuelta, tío, es que estaba, veis, veis, cuando aquí te empanas, tío, te empanas de verdad, mmm, que más, va, tendremos esto, este era un bosque, un bosque de mierda, aquí creo que no se puede hacer nada, vale, el tema de la comida, cómo va, vale, vamos a hacer un mogollón de cosas, tío, aquí otra, y vamos a poner la antenita, a ver, vale, para, espérate tú, vale, vale, vamos a hacer una cosa, vamos a poner este aquí, hay que venga hasta aquí, y ahora que tenemos esto, vamos a hacer uno, vamos a traerlo hasta aquí, vale, vamos a traerlo hasta aquí, vale, ya puestos, necesitamos una cantera para el hierro, hierro, eh, hostia, aquí solo da uno, aquí daría más, eh, mira, mira, hierro tres, vamos a hacer tres más, vale, este está listo, le vamos a ir aquí, Vale, esta zona de aquí, que no me pase nadie tío, que luego se me infiltran los cabrones y ahora cuando salga uno de estos necesito que vengan por aquí, casa corruptuva. Aquí veis que aquí lo encierro todo, aquí puedo hacer, aquí ni nada, aquí también, y aquí a lo mejor también que pase por aquí, vale. Vale, este me ha venido hasta aquí, lo vamos a traer hasta aquí. Aquí proteja esto. Para, 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 para. Ahí están. ¿Dónde coño veis? Se me ha pasado aquí, ¿no? ¿Dónde coño está? Aquí vale. Aquí un puto mongui, aquí vale, espérate. Aquí. Ha venido por aquí, no lo he visto, ¿le veis? ¡Hostia! Aquí le he cagado. Buah, tío, aquí le he cagado bien cagada. Va, tío, esa toma por culo la partida por la mierda esta. Claro, ¿qué pasa? Que cuando te... Mira, por aquí venían, ¿no? No, no, o... Mira, mira, estaban aquí. Su putísima madre. Veinte minutos he durado con lo bien que iba, tío. Bueno, vamos a volver a empezar. Estas cosas se me escapan, tío, a veces. Me cago en la hostia. Bueno, dejo la pausa. Lo vuelvo a dejar tal como estaba y volvemos. A ver si a la segunda del día de hoy va la vencida. Bueno, jupones, aquí estamos. He vuelto a empezar todo. Me ha tocado un mapa un pelín difícil. Difícil quiero... A ver, vamos a poner la pausa para no liarme. Quiero decir que en el otro nos tocó una granja. Y eso da mogollón de comida. Y aquí el tema de la comida, como veis, el lago que el pescador nos da mucho está lejos. Es complicado. Así que si tenemos más espacio, por ejemplo, como veis, para hacer las casas. Teníamos bosque por aquí. Y bueno, tenemos sitios más fáciles, a lo mejor, de vigilar a entrar. Tenemos este caminito de aquí y cosas de estas. Pero bueno, lo que no tenemos es la mina de hierro. El hierro lo tenemos aquí. Que esto, poco a poco, habrá que limpiar y a lo mejor... Pero bueno, de momento... De momento, veis, no podemos hacer... No podemos hacer estos tíos, los que disparan, porque no tenemos hierro. Bueno, tenemos piedra, eso sí, aquí, bien, fácil. Pero no tenemos hierro aquí. Hay hierro arriba, pero está lleno de peña. Aquí hay hierro y está lleno de peña. Y aquí hay hierro. Pero bueno, lo que vamos a intentar hacer es... Vamos a lanzar hasta aquí. Veis, esto ya lo tenemos ganado. Aquí. Y vamos a apostar aquí. Pero veis, mira, mira todo lo que hay aquí. Entonces es complicado. A ver si podemos limpiar toda esta zona, pero aquí hay mucha peña. Igual que aquí, veis. Vale, vamos a hacer... No. Que venga hasta aquí. Y que venga hasta aquí, así con un poco de suerte. Aquí, veis, aquí hay mucha peña. Vamos a ver si podemos hacer... Nos falta comida, veis. Pero bueno, comida a ver si consigo hacer aquí. Una cabaña del pescador aquí, aquí, aquí. Aquí no me deja, tío, veis. Es una putada. Porque tenemos una. Aquí me dejaría hacerla. Vamos a hacerla aquí. Pero esto me obliga a traer al tío este aquí. Y que patrulle esta zona. Y a lo mejor vamos a... A reforzarlo. Con un tío más, porque si no... Aquí. Vale. Ahí está. Perfecto, va. La comida, hacemos más casas. Nos falta... Trabajadores, veis. Esa es la putada. Pero bueno, ahora sí que podemos hacer... Veis aquí lo bueno es que podemos hacer aquí. Y si queremos otra fila, por ejemplo... Aquí. Aquí. Vale. Que no le peguen, que no le peguen. Ahí, dale. Sigamos. Aquí estábamos bien. Ok. Vamos a parar y... Dejadme que pare. Eh, esto no podemos. Esto no podemos. A ver cómo vamos con el tema de comida. Disponible 3. Nos faltan trabajadores. Tenemos que hacer comida y trabajadores para hacer eso. O ya para empezar a cerrar. No sé si cerrar. Aquí arriba. Aquí, porque por el bosque no pueden pasar. Y ya nos olvidamos un poco de esto, porque no sé si vendrán. Si vienen por arriba es fácil. El problema es que vengan por esta zona de aquí. Mira, vamos a cerrar... Este de aquí, lo podemos traer hasta aquí, va. A costar. Vale. Estos dos aquí. Aquí hay... Vamos a cerrar primero esta de aquí. Vale. Ojo ahí. Me la ponemos aquí. No tío, no quiero ponerla aquí. No, aquí no. Porque... Aquí sí. Aquí mejor va. Vale, vamos a... Putas casas comida, tío. Pues para la comida lo mejor es la cabaña esta del cazador. Que sea aquí 4, 5, 6, 4... 4, 3... 10, 9, 10... Vamos a ponerla aquí. Vamos a ponerla aquí. Atención. El edificio completo. Y ahora sí que... Así conseguimos... Así conseguimos... Cerrar la mierda esta. Cerrar la mierda esta. Y empezar a hacer... Y empezar a hacer... Esto... Aquí no. Ahí. Vamos a ponerla aquí. Unipum... ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Vamos a ponerla aquí! ¡Vamos a ponerla aquí! Vale No vamos a poner aquí atrás Esto no vamos a poner aquí Nos falta cerrar esto Vale y nos falta poner aquí Esto Y este de aquí lo voy a poner aquí Voy a acostar aquí Voy a acostar aquí Vale A esto lo vamos a poner todos los demás que suban arriba Vale, vienen por ahí Yo creo que lo podremos aguantar el primer cebollazo No tratando más Vale, ahí estamos Vale Este aquí arriba Vale Yo creo que lo que hemos estado A lo mejor podremos Este aquí arriba Y aquí arriba va Me están cargando algo Tío Meto los que vienen Vamos Ahí la hemos cargado Vamos con estos Vamos Vale Vale Hostia, mierda Otra cagada Otra cagadita Vale Otra vez cagada Tío Ahora vamos a parar A ver si conseguimos No, pero mira No, no Porque nos van a cebollar todo Ah, nada Y por aquí abajo también Nos están atacando Otra vez la partida Toma por culo Tío Vale Vamos a hacer el tercer y último intento A ver si ahora sí consigo llegar Donde quería Bueno Ya estamos aquí otra vez Para que nos vuelvan a matar Por tercera vez En el vídeo de hoy Me cago Su puta madre Bueno La diferencia entre antes Es que ¿Veis? El almacén Que nos da más rendimiento De materias primas Lo he podido construir Antes Y sí que es verdad Que por ejemplo El hierro lo tenemos lejos Estamos muy apretaditos Por aquí Pero bueno Teníamos bosque cerca Teníamos el río Que hemos podido poner En la cabaña del pescador Y bueno Y tenemos aquí Desperdigados Pues soldados Para cortar estos caminos Lo que pasa Que ya Ya es momento De que empecemos Tenemos madera A cerrar A cerrar Porque si vienen Por aquí arriba La verdad Es que Nos crujen vivos Porque aquí tenemos Mucho campo abierto Y ya Va a empezar A que toque A que nos toquen Las pelotas Así que Lo que vamos a intentar Hacer Es Al menos Cerrar alguna parte Porque si no Vale Antes que nada Como siempre Si ponemos Un aquí Con esto Ya lo hacemos Y luego quiero A ver si consigo Poner Un aquí Y ya está Vamos a dejar Que hagan esto Un momentito Vamos a parar Vamos a subir este Mira ¿Veis lo que hay aquí? Aquí hay Mogollón Y esto está Complicadete Porque Mira, mira Podemos cerrar aquí Y dejarlos Todos Es que es una pasada Esto Nos van a joder Pero Vivos, vivos Vamos a parar Este tío Y lo vamos a traer Aquí Pues no sé No sé Que hacer Porque Vamos a traerlo Un poco más Aquí Esto Vamos a traerlo Un poco más Aquí No los quiero Cabrear mucho Pero Vamos a parar Este aquí A ver si se lo cepilla Rápido Vale Y ahora Este aquí Cepíllatelo Vale Entonces Sube aquí Y que me haga esto Vale Ojalá vengan Por aquí abajo Así Podemos cerrar Esta mierda Este aquí Y esto aquí Y esta Porque si no Será complicadete Vamos a ver Si podemos hacer más casas Nos falta Comida Y si no me dé Cominándonos aquí Pues lo ponemos aquí Ahí va Y esto por aquí De momento Esto nada Cuando tengamos Ya podemos hacer Estos tíos Van de puta madre Estos soldados Hacemos más tiendas Otra fila aquí Y a ver Lo que nos dura Nos van a cepillar Porque ya lo veo Aquí 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 Va Aquí hay mogollón Tío Vamos a subir Un poco más este Vamos a subir Un poco más este Este tiene mucha zona Que cubrir Pero bueno No creo que se nos cuele Nadie por aquí Por aquí Creo que tampoco Vale ¿Qué más tenemos? La carpintería De momento No Vamos a empezar Con esto Nos podemos olvidar Ya De Esta zona Si cerramos aquí Vale Aquí Vamos a poner Un aporto De estos Aquí Por ejemplo Y Esto en principio Creo que Ya lo tenemos Esto aquí dentro Apostado Y ya está Cerraremos aquí Vale Para El oeste A ver Si es norte Sur Este Oeste Por aquí Tócate Los Cojones A ver Si consigo Vale Si Si Sigo cerrar esto lo dejamos así vamos a sacar de estos y que vengan aquí bueno que puede ser que también vengan por esta zona de aquí como tengo madera a ver si consigo cerrar aquí y hacerlo aquí vale y aquí vale aquí 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 vamos a poner torre una puerta a ver si me deja ponerla así vale y vale vamos a parar tú aquí este que se ocupe de estos este que venga es que nos falta un rato su puta madre todos estos tío que nos falta un rato aquí esto es todo Aquí no Aquí coño Que vengan aquí Este tío Aquí arriba Vale, no falta nada para que llegue Este Aquí arriba Este Aquí arriba Vamos a avanzar un poco Mira, están llegando A que la caben ya, por favor Vale, es que ¿Qué cojones? Aquí arriba también Y me están atacando en algún sitio Aquí Vale, para Da igual Oh, 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 oh Yeah, es maravilla Oh, 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 oh vamos a aguantar ahí vale, 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 vale aguanta, 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 aguanta vale, vale, vale vale, esperar, vamos a reparar todo esto, vale vamos a parar uah, su puta madre tío, hemos aguantado esta primera tío, me cago en su puta ojo que este tío baja abajo ahí, y vete aquí a ver si lo hace no aquí, a ver ahí vale, se está cepillando ahí está, vamos a parar esto hay que vamos a ver un segundo a ver que hacemos ya lo tenemos hemos aguantado esto lo vamos a pausar aquí porque si no, lo que quiero es como coño hacemos ah, se está reparando de manera automática vale, 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 vale entonces ya está vale, entonces por ejemplo estos estos dos de aquí los voy a poner aquí aquí vamos a sacar dos y los voy a poner aquí vamos a empezar a este aquí arriba que tiene más vale uno de estos aquí vale voy a poner uno aquí este de aquí lo voy a bajar aquí vale este lo vamos a subir aquí junto con este este lo voy a poner aquí apostado vale y este de aquí lo voy a poner aquí también apostado este voy a subir una de estas aquí voy a poner una de estas aquí y este que me haga esto y este que me haga esto vale aquí yo creo que arriba lo tenemos aquí abajo con estos tres creo que también esta parte de aquí también vale pues ya está ahora sí que ya nos podemos dedicar a esto aquí casas y ya no nos permite más porque que nos falta comida vale la comida la podemos hacer la cabaña del pescador aquí puedo poner una aquí sí 18 perfecto vale chavales pues ya hemos aguantado la primera el primer fogonazo lo voy a poner en pausa vale porque tengo que hacer un par de cosas y esto se está alargando que te cagas entre los dos vídeos y a ver si conseguimos acabar la partida veis aquí vienen más mamones de estos vamos a ponernos aquí a ajustar esto de aquí también a ajustar así los pillamos luego me gustaría hacer ¿qué me gustaría hacer? pues esto ya el tema de la carpintería trabajadores y energía energía lo puedo hacer ahora en un momento me faltan trabajadores necesitamos trabajadores vale trabajadores con las casitas estas ¿veis? aquí aquí y por qué no me deja poner más energía y energía no me deja porque me faltan trabajadores ¿veis? esto es lo que me llega a pasar siempre pues me tengo que cepillar alguna cosa ¿no? a ver a ver energía ahora puedo mal tío qué susto tío aquí aquí ahí perfecto vale entonces iremos avanzando por ejemplo este aquí y este aquí un poco más a lo mejor y apostamos aquí y este que me haga esto aquí vale y ya tenemos que empezar energía cuando le acabe más casas y el workshop vale pero bueno nada lo dejo en pausa y ahora seguimos bueno yo he parado un momentito pero bueno vosotros veréis que todo sigue igual vamos a ver ahora no me acuerdo pero mira toda esta peña esto claro todo esto supongo que hay que limpiarlo ¿no? poco a poco vamos a ponerlos aquí y aquí igual que estos vamos a ponerlo aquí y esto lo vamos a poner aquí bueno tenemos peña así que tampoco creo que haya mucho problema ¿no? y esto de aquí vamos a ponerlo aquí y vamos a avanzar un poco vale espero que no se cabreo mucho pero bueno yo creo que aquí ya lo aguantamos vamos a ver reparar todo tenemos cosas aquí para reparar ¿veis esto? vale esto no lo había visto yo el menú esto está reparando todo esto vamos a poner este aquí ahí estamos joder mira mira todo aquí esto está a tope digo que esto vamos a ponerlo aquí un poco vamos a avanzar esto aquí mejor necesitaremos alguno más pero bueno no sé de momento vamos a poner más casas vale este ha ido justo hay unos que van súper rápido y no quiero que a ver si justo eh ahí mira este es hijo puta ya lo vaya ahí hay que estar atento que si no hay que estar atento ahí vale vale esta parte de aquí podríamos salir vamos a avanzar un poco aquí vamos a avanzar un poco aquí vamos a avanzar un poco aquí vale corre veis lo que es decir si no estamos atentos a esta mierda este hijo puta rápido que se lo cargue este vale 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 entonces eh que teníamos que hacer eh quiero hacer el la carpintería porque hay que trabajadores y necesito comida pero bueno ya tenemos esta zona aquí yo creo que aquí 11, 12, no 15, vale vamos a ponerla aquí y y y y no sé si sacar más gente para porque empieza a haber peña aquí vente aquí vale vale perfecto aquí vale ahora tenemos ya tenemos las tiendas y aquí y otra más aquí tenemos para hacer aquí tenemos una más y supongo que ya y vamos a dejar esto esto es tierra que sirve para las granjas ahí este aquí vale se puede cargar esto sí vale vamos a parar un momento porque ya voy a reforzar esto voy a traer un tío más aquí y a lo mejor este de aquí vale de momento vamos a dejarlo así este lo vamos a traer aquí ok ahí vale a ver quiero hacer la mierda esta tío ahí está la carpintería vamos a hacerla aquí perfecto perfecto aquí tenía que haber enviado un tío ¿no? porque no lo he enviado para 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 a ver donde aquí ¿no? a ver se ha acabado esto vale aquí no he enviado a alguien no tengo que enviar mira vamos a hacer una cosa vamos a hacer estos y ya está vale más casas ¿no? casas casas comida nos falta comida vamos a hacer la cabaña del cazador esta zona de aquí aquí que es que es un poco aquí no hay aquí 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 hay una y aquí siete pero bueno aquí voy a sacar piedra así que no y por aquí cinco doce mira justo aquí diez diez aquí mismo vale vamos a avanzar el tí este vamos a avanzar el tí este vale que más más tiendas no más 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 comida comida vamos a esto que tenemos aquí más y esto vamos a parar un momento que podemos investigar torre dirigida barricada de estacas a lo mejor cabaña no es que tengo un montón de dinero vamos a empezar a que sea todo esto por ejemplo snipers vale esto podemos avanzar esto aquí a ver más o menos aquí aquí también podemos hacer a ver la cantera nos faltan trabajadores a ver vamos a hacer aquí aquí vale va play no espérate para por qué a ver dónde están atacando nuestras defensas aquí vamos a poner aquí este y quiero este vale vale vamos a parar a ver aquí nos estaban atacando ¿dónde? aquí vamos a ver este aquí quiero que me ahí estamos vamos a reparar lo que es esto pero bueno no pasa nada esto ya está investigado no vamos a avanzar un poco más vete 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 para aquí vale vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí vamos aquí los snipers a ver vamos a probar con tres más comida ¿dónde coño podemos poner esta aquí ¿no? aquí que nos da seis aquí vale y que esperar un momento las granjas vamos a intentar hacer la granja ¿dónde está? granja vamos a poner aquí abajo ¿qué pasa ahí? nada vale vamos a ver cómo funcionan estas porque no tengo ni idea de cómo van atención building completed esperar aquí ha salido una vamos a parar esto tú quiero que subas aquí a ver si aquí a ver que te lo hace este después te hace alguna cosa vale vamos a poner la pausa pero este puede ser esta parte de aquí así que lo que voy a hacer para asegurarme de que no la acabo mucho esto esto es que no 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 Hay que tener cuidado con esto, cuando vienen esto vamos a hacer una cosa. Aquí, a ver si lo puedo cerrar todo por aquí, vale. Esta, esta de aquí. No había pensado en esto, me cago en su puta madre, hay que terminar, hay que hacer una cosa más rápida, es esto aquí, perfecto. Vale. Esto lo tiraremos abajo, eh. Esto abajo. 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 Aquí. Aquí. Vale. Vale. Este, aquí arriba. Este, aquí. Este, aquí. Este, aquí. Estos, aquí. Estos, aquí. Estos, aquí. Estos, aquí, va. Nada, vienen por aquí arriba. Vale, vamos a parar. Es muy triste, me voy a poner aquí. Estos condensos. O sea, si aquí, están, ven. ¿Cómo están? De cabo, un placer. Estos, aquí. Estos, aquí, está la pie. Si, ustedes pueden encontrar aquí arriba. Necesito comida, tío, mi amor, su puta madre. Comida, comida. No, coño, la alta, la alta, la alta, la alta. Un par... 13, 10, 14, 14... vale, nos echamos una. Vale, tenemos aquí gente, aquí nos falta la gente. Ah, este no está para atrás. Pausa. ¡Nos vemos! Joder, ¿estás bien? No ves, no lo hable. Vale. y este aquí tienes que venir vamos para para y 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